De mañana se me levanto y hacia tu puerta me vuelvo por ver si te ve yo ir con tus amigas al templo. Con tus amigas al templo, con tus amigas al templo, me han dicho que ya se ha pasado y ya se pasa y ya te voy siguiendo, llego a la puerta a la iglesia, me planto en el presbiterio. Me planto en el presbiterio, me planto en el presbiterio, a tomar agua bendita y santiguar me es lo primero y a postrarme de rodillas delante del sacramento. Delante del sacramento, delante del sacramento. Digo el acto de contricción, como hacerlo así yo debo y digo Jesús me pesa por lo mucho que ofendemos. Por lo mucho que ofendemos, por lo mucho que ofendemos. No estoy atento en la misa y solo en mirar me entretengo, de ver que te estás pegando. Golpecitos en el pecho, golpecitos en el pecho, golpecitos en el pecho. Y al alzar a la hostia sagrada, de Dios verdadero cuerpo y el cáliz consagrado, sangre de Dios verdadero. Sangre de Dios verdadero, sangre de Dios verdadero. Y ya se termina la misa, ya se termina la misa, ya me salgo de los primeros a formar rolde en tu puerta. Y allí quitarme el sombrero. Y allí quitarme el sombrero. Y allí quitarme el sombrero. Buenos días, linda dama, buenos días, caballero. Santa Atocha está en Madrid, la del sagrado en Toledo. La del sagrado en Toledo, la del sagrado en Toledo. El de Pilar en Zaragoza, en Huesca está San Lorenzo, en Jaca está Santa Orocia. En Barbastrola del Pueyo. Y en Barbastrola del Pueyo. Y en Barbastrola del Pueyo. En Peretusa la Vitoria. Y en Perata el Sacramento. En César está la Jarea. Santo Domingo está en Huerto. Santo Domingo está en Huerto. Santo Domingo está en Huerto. Santa Cruz en Cabresa. Santa Cruz en Cabresa. Y en Sariñina en Loreto. Santa Ana está en Castejón. Madre de la Diaca y del Verbo. Madre de la Diaca y del Verbo. Madre de la Diaca y del Verbo. Esposa de San Joaquín. Y abuela del mejor lieto. Con estos trece pilares. Seguro tendréis el cielo. Seguro tendréis el cielo. Seguro tendréis el cielo. Con estos trece pilares. Seguro tendréis el cielo. Con esto hay que darte adiós, esclarecido lucero, esclarecido lucero, esclarecido lucero.